Música Siempre me soñaba mejoría por tenerte Te seguía paso a paso sin perderte Añalando día a día ser tu amor Mirar, sé que el viento te llevó mi voz con prisa Me acercaste más de a mí con tu sonrisa Deshielando mi rutina con calor Siento que tenerte junto a mí, ahora es encierro Ya mi amor es invierno, el sol Siento que somos un recado, el sol es tú Tú, sólo tú, siempre tú Tus ojos tú mirarán Tú, sólo tú, siempre tú El amor es mi verdad Es que siempre Si te abrazo la tigazo de corriente Si te beso llevo lleno, deja perderme Regresas a explotar, confugiar Siempre Siento que el peligro de perderte es tan latente Si confiamos en palabras de la gente Por el sabor no hay calor, el mundo es tú Solo tú, siempre Siempre Tus ojos tú mirarán Eh, 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 eh Sólo tú, siempre tú El amor es mi verdad Tocar tu piel es tocar El universo En 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 el universo Y siempre ¡No! En el universo EL DRU samen Tú, sólo tú, siempre tú, tus ojos no miran Tú, sólo tú, siempre tú, los ojos no miran Tú, sólo tú, siempre tú Hó, hóh, hóh Hóh, hóh, hóh Hóh, hóh Hió, hóh Hóh